bueno aquí vamos a ver mejor gol que le marcaba paracho que creo que ha sido con agüero guadío borrol y le rompe el caca la roto el caca tío no lo hemos roto el caca tío guau bonito gol el gol de narri yo siempre me la coloco con el r1 el gol de jazar bueno ha sido más que todo un pasecito y toma jazar el gol de mes y bueno aquí en velocidad a este tío no lo pilla nadie colocadito y ya está 4-0 y al carrel